Y eso, pues. Sigamos carreteando. DJ, suelta las armas. ¡Ya! Yo les dije que les tenía otra sorpresa y para esta canción no estoy sola. Conmigo está la Javi Mena. Estalla el corazón. ¡Saltando! Aunque a tú no lo creas, esto suele ocurrir, más a menudo de lo que piensas. El día en que el amor decida ir a por ti, sabrá cómo romper tus defensas. No trates de escapar, no lo conseguirás. Mejor reláfate un poco y déjate llevar. El amor es así, no me duele por ti. Dispara siempre antes de preguntarte, dice. Y hace pan, pan, pan y luego boom, boom, boom. El día en que el corazón te dice, ven, ven, ven. Hace pan, pan, pan y luego boom, boom, boom. ¡Saltando! ¡Ey! 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 ¡Eso, Javi! ¡Eso, Javi! ¡Ca viene a verla! ¡Ca viene a verla! Por mucho que te escondas no te vas a librar, tarde o temprano acabas cayendo. Es un escalofrío que atraviesa tu piel y cuando te das cuenta estás dentro. Ya no quiero salir, si está tan bien aquí, apenas echas de menos tu libertad. El amor es así, no me duele por ti. Dispara siempre antes de preguntarte, dice. Y hace pan, pan, pan y luego boom, boom, boom. El día en que el corazón te dice, ven, ven, ven. Pan, pan, pan y luego boom, boom, boom. ¡Eso es lo que dieron me ganó! ¡Uh! ¡Eso es lo que dieron! Gracias por ver el video. Te dice y hace y luego extraña el corazón. Y no quiero dejar de presentar a mis bailarines con ustedes, Tania, Ale, Alexis, Balú, Pauli Sunshine. Y en la coreografía, Andrés Salas. Hace bang, 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 y luego boom, boom, boom. Te dice y luego boom, boom, boom. Te dice ven, ven, ven Y luego boom, boom, boom ¡Gracias, Falvo! Te dice ven, ven, ven ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Chao, chao!